¿Qué es la Feria del Libro? El secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Pancho Marquialo. Hola, Pancho, ¿cómo va? Hola, gigante, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Lo de gigante? Me sorprendiste, Pancho. Gigante de Canal C. Debo decir que me sorprendiste. Bueno, contame, contame, bueno, con Pancho somos amigos, queda claro, ¿no? Contame de qué viene la feria este año y dónde está el eje, Pancho. Bueno, como siempre, desde estos últimos ocho años, la feria ha incorporado la figura del curador, curadora en esta ocasión, que es una suerte de director artístico, que impulsa las características de ese festival de ideas, que es la Feria del Libro, en torno a las actividades que se construyen conjuntamente con lo que tiene que ver con las propuestas comerciales de venta de libros. La curadora este año es Fernanda Pérez, una periodista, autora, editora, que viene del mundo justamente de la crítica literaria. Recordemos que en otras ocasiones ha estado Hoppy Haynes, el gran Toto Smucker, Tuna Mercado, un conjunto de Silvio Morandini, un conjunto importante de pensadores que van construyendo una propuesta. En esta ocasión de la feria, en el medio de unas circunstancias muy particulares para el país, pero también de un proceso de modificación de las prácticas de la lectura y de la escritura y su vínculo con el papel, la Feria del Libro tiene unas características muy peculiares. Una de ellas, que a mí me interesa mucho destacar, es su capacidad para asociarse con otros acontecimientos que van a tener lugar también en la ciudad de Córdoba, como son el Festival Girl Power, Flashbook, que es un ciclo vinculado con la tecnología y la lectura, y TEDx. Estas tres propuestas, que también son episodios significativos en la vida intelectual y creativa de Córdoba, se asocian a la Feria del Libro para construir una suerte de herbisomas, que terminan generando una Feria del Libro que tiene una cantidad completamente inusitada de visitantes, más de 200 referentes, con un caudal muy fuerte de visitantes que provienen de otros países. La Paz es la ciudad en foco, con lo cual hay una comitiva boliviana potente, pero también hay gente que viene de Irlanda, de Cuba, de México, de Estados Unidos, de Alemania, y a eso se le suma también una fuerte presencia de autores nacionales, que terminan generando, este diciembre 34 de la Feria del Libro y el Conocimiento, un hito, un acontecimiento para pensarnos y repensarnos. Desde una perspectiva múltiple, como lo propone la propia curadora, como un territorio de tensión, en movimiento permanente, con las ideas que vienen siempre cargadas de ideología, de estéticas, de militancias, de perspectivas, va a tener la característica de siembro, o sea, las tres carpas, los tres gomas que se han incorporado recientemente, y la particularidad que es la primera edición de la Feria del Libro que se hace conjuntamente con una ordenanza vigente y ya ha dejado por escrito las bases de una Feria del Libro y el Conocimiento que busca vivir o convivir con las tecnologías y en el marco del siglo XXI. Pancho, ¿qué autores nacionales nos visitan o internacionales? Bueno, mirá, nos visitan un montón y siempre es incómodo llamarlo a todos, pero Alejandro Palomas de España, Marcial Gala de Cuba, Moya Canón de Irlanda, Mike McCormann de Irlanda también, Flavita Banana de España, esta chica es una genia, es la ilustradora gráfica, un poco humorista del país, el año pasado nos acompañó el Roto, que también es el editorialista gráfico del país, Rocco Mangieri de Italia, Rafael Torres de México, Tania Solomonoff de México, y entre los nacionales, nombres siempre potentes, Felipe Piña, Sergio Holguín, Gloria Cazaña, Liliana Hecker, Florencia Canale, un capítulo destacado puede ser Miss Bolivia, que va a presentar su libro y que va a ofrecer un concierto en el Parque Educativo de Barrio Marqués de Alexo, que antes iba a tener exposición en el domo central, en plena Plaza San Martín, en el mismo lugar que anteriormente estuvo Tute o Bernasconi, y de los locales te podría mencionar, por supuesto, que a Cristina Bajo, María Teresa Andrueto, cuyo discurso de cierre del Congreso Internacional de la Lengua Española fue uno de los grandes disparadores del eje curatorial, Viviana Rivero, Cristiana Loza, Martín Cristal, Carla Suez, y así podríamos seguir con una gran cantidad, lo que te decía, 200 autores que van a estar presentes en todas las actividades referidas del libro, que va a tener lugar desde mañana jueves a las 19.30, que se produce el corte de cinta, hasta el 22 de septiembre, domingo, de las 11 de la mañana y hasta las 21 de los domingos que abrimos a las 3 de la tarde, estos 18 días que, de vuelta, te reitero, van a tener por protagonista a la ciudad de La Paz, en tanto Presidente de Mercos Ciudades y a la ciudad de San Salvador de Jujuy como ciudad en foco argentina. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va a ayudar? El albarrante saluda en el podio de los géneros. Hola, Loel, no te pongas el ojo, que me digas que soy un gigante. Gigante, gigante. Me hace recordar, en el gimnasio se saluda mucho, así que hace gigante. Uno llega así, todo disminuido, con poco músculo, pero se usa ese saludo. La consulta tiene que ver justamente con esto, en el podio de los géneros más leídos ahora, ¿cómo lo armaría? Si querés, puede ser un podio de cuatro escalones, si te comprometo. Bueno, mirá, el ciclo Córdoba-Mata, de novela negra barra policial, ha ido cobrando mucha potencia, generando mucha expectativa. Esto también tiene que ver, en cierta medida, con que hay una sobrevida de muchos productos culturales, por ejemplo, Netflix, ¿no? La biopic, las series policiales, y todo eso ha ido generando que este ciclo crezca y crezca cada vez más. Pero también tenemos el estamparón-misa, un ámbito dedicado a los autores independientes de Córdoba, para mí muy relevante, Subte, el espacio de historieta, donde va a estar, como te decía recién, Flavita Banana, y Antena, que es un territorio que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo interdisciplinario y lo contemporáneo, por citarte alguno, de un montón de proyectos buenísimos, como el Espacio Poesía o la Zona Red, que invita a interactuar con ciudades del interior provincial. Buenísimo, Pancho. ¿Cómo estás, Carolina Abidermann? Te saluda. Te quiero preguntar por la incorporación... Hola, Carolina, chica brillante. No soy tan gigante de altura, pero bueno, gracias. Pancho, bueno, esto que comentabas de la incorporación de los parques educativos, a la propuesta de la Feria del Libro, que siempre se lleva a cabo en la sede, que es la Plaza San Martín. ¿Cuáles son las actividades que se van a hacer en estos espacios? ¿Y por qué se decide la incorporación de estos lugares que están tan periféricos a la ciudad para llevar esta propuesta cultural? Bueno, la Feria del Libro es un episodio que desde hace mucho tiempo ya viene intentando irradiar a la ciudad. Se siente parte de la agenda de toda la ciudad y no solo un fenómeno cultural. Acuérdate que ya en 2012 la visita de Jorge Lanata la hicimos en el Parque de las Naciones y fue toda una señal de una feria que buscaba un resort mucho más urbano. Los parques educativos, además, son unos ámbitos muy relevantes para la actividad cultural, educativa, ubicada en zonas estratégicas donde la brecha social es un poco más alta, así que funcionan como caja de resonancia de la Feria del Libro. Entonces, allí tenemos actividades en escuelas en bibliotecas populares. La Dirección de Cultura Comunitaria ha planteado proyectos también en La Piojera, el teatro que hemos inaugurado en abril de este mismo año. Y no solo esto, sino que la Biblioteca Córdoba, el Teatro Real y muchísimos equipamientos culturales de la ciudad y la provincia, como es la Universidad Nacional de Córdoba propiamente, se van a hacer eco y van a funcionar como caja de resonancia en un conjunto de actividades que inclusive por momentos supera la propia comisión organizadora, como pasa con la noche de los museos, cuando distintas instituciones también adhieren a las iniciativas.